Las altas funciones del Ministro de la Presidencia y del Ministro de Defensa cumpliendo con la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia se haciera, hiciera el pueblo boliviano, os premie, caso contrario castigue y quedan posicionados como Ministro de Defensa y Presidencia. Alfredo Rada y Javier Chabaleta son los únicos ministros nuevos que fueron posicionados por el presidente Evo Morales. Los demás 18 colaboradores fueron ratificados. El presidente Evo Morales agradeció a los ex ministros de Defensa y de la Presidencia. Sin embargo, los problemas de salud hizo que tome juramento a sus reemplazantes. Y lamento mucho decirles, por razones de salud, compañero Reime, le agradezco el compañero Javier Martínez, ser sustituidos por otros dos compañeros. Agradezco el acompañamiento, pese al problema de salud de los dos hermanos, acompañó hasta el final y un aplauso para ellos, por su trabajo. Los flamantes ministros señalaron que tomarán conocimiento de sus tareas de sus nuevos cargos y comenzarán a trabajar para cumplir con la Agenda 2025. Sí, el objetivo es darle continuidad a la Agenda 2025 y asegurar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, que es hasta el 2020. Por lo tanto, ese es el objetivo de este gabinete. Y en el área de defensa, como les digo, denme unos minutos, vamos a reunirnos con el presidente y el vicepresidente y vamos a brindar una conferencia. Con esos sectores, con todos esos sectores, vamos a seguir trabajando. Un segundo elemento que es importante destacar es que desde esta cartera vamos a realizar todos los esfuerzos necesarios junto a todo el gabinete para luchar contra la corrupción. Nuevos casos de corrupción no deben presentarse, no pueden presentarse.